Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció Hola, soy Ana María Gasmuri Y quiero manifestar todo mi apoyo, mi solidaridad A Felipe Durán, fotógrafo que lleva más de 300 días detenido Por mostrar la realidad, la brutal represión Que ocurre contra el pueblo mapuche La represión en Guarmapu Más de 300 días detenido Atentando esto contra la libertad de expresión Contra la libertad de comunicación La libertad periodística Y vulnerando a quien ha tenido la valentía El coraje de mostrar los montajes policiales De mostrar el abuso El atropello de que son víctimas A nuestros hermanos del pueblo mapuche Los invitamos a seguir atentamente este juicio Que comienza contra Felipe Durán Y a apoyarlo por redes sociales A hacer sentir nuestra indignación Nuestra preocupación Nuestro dolor Frente a esta tremenda vulneración De la libertad de expresión De las libertades personales Y por supuesto De nuestros hermanos del pueblo mapuche Si tus tierras serán venidas Y tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada Que lo leo Hablemos por favor A alguien que nos sienta Paga lo que sea Hablemos por favor Gracias.